¿Pueden tomar asiento? Amigas, amigos, legisladores, me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en este recinto, en este acto solemne de toma de protesta de la futura gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. No era mi intención tomar la palabra, pero ya que se presenta la oportunidad, que les puedo decir que vamos a seguir trabajando de manera conjunta como lo hemos hecho en estos casi cinco años que llevo en la presidencia de la República. He tenido muy buen trabajo coordinado, trabajo conjunto con el gobernador Alfredo del Mazo. No hemos chocado, no han habido discrepancias. Y esto lo hemos hecho porque por encima de nuestras diferencias, si existieran, por encima de las banderías partidistas, cuando se gobierna hay que hacerlo en beneficio de todos. Unos partidos, una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno, como su nombre lo indica. Partido es una parte, gobierno es todo el pueblo. De modo que vamos a continuar trabajando juntos, dándole prioridad a los programas de bienestar. Vamos a seguir apoyando a la mayoría del pueblo, del Estado de México. Aquí se destinan muchos recursos del gobierno federal por el número de habitantes del Estado de México. México es la entidad federativa más poblada de nuestro país y también, como aquí lo expresó la maestra, tiene mucha población todavía en condiciones de marginación y de pobreza. Por eso, vamos a continuar apoyando con todos los programas de bienestar. Es importante que lo sepan que va a continuar el programa de pensión a los adultos mayores. Entonces, envié ya el presupuesto para el año próximo y además de ser un derecho constitucional, porque ya se logró que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Además de eso, hay un transitorio en la Constitución donde quedó establecido que año con año tiene que haber aumento en el presupuesto para la pensión a adultos mayores. De modo que en enero del año próximo va a haber un aumento a la pensión de los adultos mayores del 25%, lo cual va a ayudar mucho. Lo mismo, se van a mantener las becas para estudiantes de familias humildes, desde preescolar hasta posgrado y vamos a convertir en universal en el Estado de México la pensión a personas con discapacidad. Es importante que se sepa que desde el 2019 se entrega esta pensión a niñas, a niños, a jóvenes hasta 29 años. Sin embargo, de 29 a 64 años las personas con discapacidad no recibían este apoyo. Hicimos un acuerdo para que en el caso de que estén en condiciones de hacerlo los gobiernos estatales aporten el 50% y la federación el otro 50% y en el Estado de México, como aquí lo ha expresado la maestra, se va a hacer universal, es decir, va a hacer para todos la pensión a personas con discapacidad. Y así van a continuar los programas de apoyo al campo, la entrega de fertilizantes gratuitos, el programa La Escuela es Nuestra, los programas para garantizar el derecho a la salud, todo lo que tiene que ver con el bienestar. Y también vamos a ayudar en las obras de infraestructura a continuar y terminar lo que por iniciativa del gobernador Alfredo del Mazo se está haciendo. Hay tres obras importantes que vamos a concluir, aunque él ya no va a estar de gobernador. Bueno, mañana vamos a inaugurar cuatro estaciones del tren de aquí a la Ciudad de México, que le vamos a llamar, ya se bautizó como el insurgente por la decisión que tomó el padre de nuestra patria en el Cerro de las Cruces. Tenía la posibilidad de tomar la Ciudad de México, pero como era un humanista, pensó que iban a haber muchos muertos y prefirió no tomar la Ciudad de México. Por eso tenemos que recordar al cura Hidalgo, porque no sólo luchó por la independencia de México, luchó por la justicia y era un humanista, fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Por eso el tren va a llevar ese nombre, el insurgente Miguel Hidalgo y Costillo. Esa obra se va a concluir en marzo, es decir, vamos mañana a inaugurar una primera etapa, pero va a quedar ya funcionando en marzo todo el tramo completo. Ha significado una inversión total de 94 mil millones de pesos, ese tren. Cuando se inició, ya se habían invertido, cuando nosotros llegamos al gobierno, alrededor de 30 mil millones y decidimos darle continuidad a esa obra. Y va a significar una inversión de, repito, 94 mil millones, va a ayudar mucho al transporte del Valle de Toluca a la Ciudad de México, sobre todo a los trabajadores, porque va a ser un tren rápido y el precio del pasaje va a estar inclusive abajo de lo que se cobra en la actualidad. Esto en beneficio de los trabajadores del Estado de México y de toda la población. La segunda obra que ya iniciamos de manera conjunta y también vamos a terminar en marzo, a donde esté Alfredo, lo vamos a invitar a la inauguración, es el trolebus de Chalco a Santa Marta. Es una obra muy importante que estamos haciendo de manera coordinada. Ustedes también tuvieron que ver, porque se autorizó aquí un incremento al presupuesto. No quiero mencionar la otra palabra, pero es para bien, también de una zona muy poblada que requiere de transporte. Y lo tercero es que también en marzo vamos a terminar el tramo del tren del aeropuerto Felipe Ángeles a Ecatepec. Es una obra también muy importante, porque se va a llegar desde el aeropuerto Felipe Ángeles hasta la estación Buenavista, en el centro de la ciudad, en 45 minutos. Aparte de comunicar a muchas colonias y al municipio de Ecatepec. Estas obras se van a concluir y vamos a analizar… a revisar conjuntamente otras obras de infraestructura que hacen falta, sobre todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el transporte, aquí en el Estado de México y en la zona metropolitana, la zona de la Ciudad de México, la zona conurbada de la Ciudad de México. Y desde luego nuestro total apoyo en materia de seguridad, que es otra necesidad muy sentida de la población del Estado de México. Y concluyo, pues, reconociendo a Alfredo del Mazo, porque independientemente de que trabajamos juntos, actuó con mucho respeto a la voluntad de los mexiquenses. Eso es muy importante. Yo padecí de dos fraudes electorales. Y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió. Es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar. Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México. Por eso, muchos reclamos, Alfredo, que querían que utilizar el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo para favorecer a candidatos y a partidos. Eso es antidemocrático. ¿Qué querían? De que él hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido. Eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento. Y lo tengo que decir porque nos ha costado mucho, mucho, incluso ha costado vidas hacer valer la democracia en nuestro país. Y cuando hay gestos como los que he mencionado, es importante reconocerlo. Eso se tiene que saber. Así como se tiene que señalar y denunciar, estigmatizar al corrupto y al mapache electoral, al que le roba la voluntad del pueblo, así también hay que reconocer los gestos de demócratas y de gente que actúa con rectitud y que pone por delante el interés general, porque el gran partido, el partido más importante, es el partido del pueblo de México. Muchas gracias a todos.